Que me están avisando que el niño al que va a sorprender Melody, Pablo Manuel, ya está llegando. Vale, nuestro protagonista de A tu vera ilusión está llegando. Él es un... Mirad, ahí estamos viendo justo el exterior del plató, de los estudios donde estamos, aquí en Castilla-La Mancha Media. Él es un seguidor del programa y además es fan, pero fan, fan, fan de nuestra querida Melody. Y no tiene ni idea de que la hemos... de lo que le tenemos preparado, porque Melody ya está caracterizada como vigilante de seguridad. Va a ser ella la que va a recibir al pequeño y, a ver, ¿se dará cuenta o no se dará cuenta que es ella? Pues conectamos ya. Adelante, Melody. Buenos días. Buenas noches, por favor, pase por aquí, detector de metales. Venga usted conmigo. ¿Cómo se llama usted? Pablo Manuel. ¿Y cuántos años tiene? Ocho. ¿Cuántos? Ocho. Ocho. Ah, me parece muy bien. ¿Puede venir usted conmigo? Me vas a acompañar aquí al plató. ¿Usted ha venido alguna vez a un programa de televisión, señor? No. ¿Nunca? ¿Jamás? No. Está muy bien. Voy a pasar por aquí con usted. Le voy a enseñar un poco todo esto. ¿Usted está nervioso? No. ¿No? ¿Está tranquilo? Vale, está muy bien. Pase, por favor, por aquí. Por favor, pase por aquí. Pablo Manuel. Si es tan amable. Lo veo tranquilo. Buenas noches, Pablo Manuel. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Veo que estás muy bien acompañado por la seguridad del programa. ¿Vienes tranquilo? Sí. ¿Sí? Tú me han dicho que eres un seguidor del programa desde que eras muy pequeño. Sí. ¿Sí, no? Tú además pensabas que ibas a venir de público, ¿no? A ver el programa. Sí. Sí, pues no. No vas a venir de público. No. Va a ser que no. Has entrado por la puerta grande, has visto, te estaban recibiendo solo a ti. Sí. Tú no habías estado nunca aquí, claro. Siempre lo ves desde casa. Sí. Sí. ¿Quieres conocer a mi orquesta? Sí. ¿Quieres saludarlo? Pues puedes venir, puedes venir a saludarlo. ¿Él es Pedro Manuel? No, Pablo Manuel. Ah, Carlos Manuel. Pablo Manuel. Pablo Manuel. Ah, pues no sé yo por qué te había llamado Pedro. Bueno, yo es que le cambio el nombre a todo el mundo. Pablo Manuel, el maestro Monroy, directo de la orquesta. Bien. Pachi. ¿Qué? Lolo Paco. Carlos, Benítez, Sergio y Dani. Y Dani, que es el pianista. Ah. Vente conmigo, Pablo Manuel. A ver. ¿Puede usted acompañarle a la mesa para que conozcan los miembros del jurado? Seguridad, por favor. Le quiero presentar, por favor, aquí María Toledo, el señor Rabay. Sí. 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 Está aquí. Sí. Otro caballero, un poquito serio. ¿Y ahí? ¿Y ahí falta? ¿Quién falta ahí? Melody. Ay, qué pena. ¿Y dónde está Melody? No ha podido venir. No ha venido. No ha venido. ¿Y a usted le gusta Melody? Sí. ¿Le gusta mucho Melody? Sí. ¿Y se sabe sus canciones? Sí. ¿Y las baila? Sí. ¿Mucho o poco? ¿Cuánto le gusta Melody? Mucho. ¿O mucho, mucho? Mucho, mucho. ¿Quieres que la busquemos juntos para que venga Melody? Sí. ¿Sí? Sí. Venga, vamos a ir. ¡Que soy yo! ¡Guau! ¡Qué macho! ¡Ay, ay, ay! No te lo esperaba. No. ¿Cómo te has quedado? Me he quedado. ¡Ay, te has quedado alucinado! Sí. ¿Te ha gustado la sorpresa que te he dado? Sí. Yo pensaba que me iba... Yo digo, se va a dar cuenta que soy yo, porque me han puesto un bigote muy malo. ¡Ay, qué simpático! ¿Entonces me te ha gustado la sorpresa? Sí. ¿Sí? Sí. Pues ahí va sorpresa, porque yo sé... Vente, ven para acá. ¡Ay, qué gracioso! Se ha quedado así. A ver, yo sé que a ti te gusta una canción mía. ¿Mucho? Sí. ¿A que sí? Es el bigote y todo. Sí, 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 sí. ¿Qué es la de...? La Ola del Amor. ¡Ah! Las cosas del amor. ¿Y tú la bailas? ¿En serio? ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, mira, te la voy a cantar un poquito. A ver, dame todo. Ahí dice... Bien romántica, me puse con tus ojos básicos. Tú tienes un estilo clásico, pero eso a mí no me importó. Porque yo me fui metiendo en lo más profundo de tus sentimientos. Y un paladragos que me fue subiendo, tan alacido de mi corazón. ¡Ay, fuerte! Amaneciendo, tu boca y la mía se iban entendiendo. En un minuto y mi hombre y mi apartamento fue que esto comenzó. Son las cosas del amor. ¡Wow! ¡Ole! ¡Wow! Las cosas del amor. Las cosas del amor. Y tomaste tu tiempo a hacer calor con ropa, no te sigues subiendo a la cabeza. Y en un malo pensamiento y vemos que es verdad. Tanta mentira, si es verdad. Y tomaste tu tiempo. Meclaro con un pan de cerveza, mala cabeza. Luego me dices que es verdad. Tanta mentira, si es verdad. ¡Ahora vamos! Bien romántica, me puse con tus ojos mágicos. Tienes un estilo clásico, pero yo a mí no me importó. Porque yo me fui metiendo en lo más profundo. Yo me fui metiendo y con un paladragos que me fue subiendo, tan alacido de mi corazón. Amaneciendo, tu boca y la mía se iban entendiendo. En un brimbo, yo la llené a pasamento. Ve, esto comenzó con las cosas del amor. ¡Ahora! ¡Wow! 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 ¡Las cosas del amor! ¡Las cosas del amor! ¡Y otra vez! ¡Wow! 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 ¡Las cosas del amor! ¡Las cosas del amor! ¡Gol! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Qué bien! ¡Están caldas! ¡Ya,oise! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Qué maravilla! Maravilla. ¿Pero cómo te la sabes tan bien? Porque la veo todos los días. Atento. ¿Cómo te la sabes tan bien la canción? Porque la veo todos los días. ¿Todos los días la ves? ¿Todos los días? Me encanta. Mira. Y también ves mucho a tu vera, ¿que sí? Sí. ¿Y te quedas hasta el final? Sí. ¿Si no te quedas? ¿Un poquito dormido? Hasta la una y media. ¡Ja, ja, ja! ¡Aguanta un montón! Sí. Pues tú ¿sabes qué? Que me encanta tener un fan como tú, tan guapo, tan simpático y que canta tan bien. ¿Sí? Sí. ¡Ay, me encanta! ¡Qué bien! Me encanta verte dar estas sorpresas. Entonces no me has conocido, de verdad. ¿Puedo ser seguridad y me crees? ¿O canto mejor que ser seguridad? Canta. Canta mejor. ¿Quiere que cante mejor? Mejor que cante. Está mejor de artista, ¿verdad, Pablo? ¿A que sí? Bueno, ¿te ha gustado la sorpresa? Sí. ¿Sí? Fíjate lo que vas a fardar tú con tus compañeros de cole, ¿eh? Ya. Cuando te vean aquí. Ya ves, dice, ya ves. Ya ves. Bueno, también tengo que decirte una cosa, Pablo. Que la culpa de todo esto la tiene tu madre. Ella ha querido darte esa sorpresa, un adelanto de Navidad. Sabía que a ti te iba a hacer muchísima ilusión conocer especialmente a Melody. Venir al programa, conocer a los chicos, al jurado. Y que te llevaras un aplauso como artista. Que eres que, por cierto, ¿tú por qué no te presentas a los castings para el año que viene? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Porque eres menor de edad. Eres menor de edad. Bueno, y si hacemos una versión infantil... Bueno. Porque tú sabes que también de vez en cuando hacemos a tu vera mini, ¿no? Sí. ¿Te apuntarías? Trato de shock. Trato de shock. Bueno, Pablo. Me encanta. No sé si tú le quieres decir algo a Melody. No. ¿No? Te has quedado en shock, ¿no? Estás así como un poco que no te lo crees. Año. ¿Sí? Bueno. ¿Te has cortado un poquito? Sí. ¿No te lo crees? ¿No? Y mañana le vas a decir a tu amigo el lunes. ¿Qué más conocido? Bueno, mañana misa. Ah, bueno, pues mañana en misa. En misa, en misa. Ah, ¿verdad? Mañana en misa. Mañana en misa va a tardar muchísimo. Bueno, Pablo. Me encanta. Que eres un artista que... ¡Ah! Que me encanta. Mañana en misa. ¡Qué gracioso es! Que me encanta que hayas venido, que puedes volver cuando tú quieras y que si ha habido un aplauso fuerte en este programa alguna vez, no tiene nada que ver con el aplauso con el que te vamos a despedir porque te lo mereces. ¡Este aplauso es para ti! ¡Vámonos! ¡Manda besos! ¡Vámonos! ¡Manda besos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!